...de la decisión de que iba a ser un parque neumático para los niños. Estamos haciendo la inspección aquí en el parque lineal Guapilo, en el cual estamos viendo un gran avance, obviamente, que tiene la continuidad. Estos todos los proyectos que se han acabado a cabalidad con proyección y planificación a través del alcalde Johnny Fernández, obviamente son para dar cumplimiento obligatorio en las fases, obviamente, que se están trazando las fases de tiempo de acuerdo al DBC que se ha subido a base de licitación. Esta obra tiene tres fases. La primera fase es una inversión de 12 millones de bolivianos, contempla todo el tema del cerramiento, los parques infantiles, tiene la ciclovía, tiene la caminadora y, bueno, el pórtico también, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos actualmente un avance del 15%. Justamente estábamos haciéndole el reporte aquí al alcalde de que esta obra nosotros tenemos estimado hacer la entrega oficial de la primera fase para el mes de abril del próximo año como un regalo al aniversario del Distrito Municipal número 7 y, bueno, ya paralelamente nosotros estamos trabajando en la elaboración de la segunda fase que son las obras complementarias para que este parque lineal Huapilo sea una de las obras más importantes en beneficio de toda la ciudad. Gracias. 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 Gracias.